¿Qué es la aprobación? Para la gente que quisiera ser evaluada en cuanto a los contenidos, que va a recibir una mención aparte, una especie de aprobación con mención especial. Pero digamos, aprobados están todos, eso quiero que quede claro. Pero también es verdad que hay gente que quiere exponerse a una situación de evaluación, para bien o para mal. Porque somos muy malos, somos con Tomás. Tomás corrige un humor. Así que el que quiere ese valor va a tener que esmerarse mucho. Pero si quieren háganlo, yo no tengo ningún problema. Solamente les digo que después, bueno, en fin. No, el criterio es absolutamente arbitrario. No, el criterio es un criterio de evaluación normal que tiene que ver con un curso introductorio de filosofía. Con las dificultades del caso, que tiene que ver con que hay mucho desnivel en cuanto a las trayectorias de cada uno y a los intereses de cada uno. Así que, bueno, trataremos de ser lo más generales posible. En el sentido de generalizar, no militar. En principio, si bien lo vamos a confirmar, la idea sería que, sea individual, sea grupal, ustedes trabajen sobre algún tema que les haya interesado de la materia. Un tema. Un autor, o un tema de un autor, o un tema donde puedan confluir diferentes autores, y que escriban un trabajo, no mayor a cinco carillas, donde pueden exponer su punto de vista en un estilo, sea ensayístico, sea más un estilo académico, estructurado, con hipótesis. En eso somos bastante laxos. Así que esa sería, en principio, la idea que manejamos, que luego igual vamos a confirmar. Pero, digo, para que lo vayan teniendo en cuenta, esa sería la idea. Así que, bueno, no sé, si ustedes ya trabajan en grupos o conocen gente y quieren trabajar en grupo, bienvenido sea, si lo quieren hacer de manera individual, también. Así que, si lo que les pedimos, bueno, organizativamente es que se anoten en esa planilla, si bien, como decía Verónica, eso no los compromete, puede anotarse y luego decir, me arrepiento, o viceversa, ¿no? Bueno. Y una cosita más, antes de empezar la clase, mucha gente me preguntaba qué pasa el cuatrimestre que viene, si seguimos o no seguimos. Yo les decía a todos que presionen para que sigamos. No, digo, más allá de eso, no, en principio, lo que va a haber es una especie de continuación de la materia, que no se va a llamar Filosofía II, se va a llamar Pensamiento, y que la va a dar Fernando Peirone y Gustavo Varela. Así que ellos retomarían la aposta. Y esto lo digo para aquellos que me preguntaron. Y el año que viene, sí, el primer cuatrimestre de 2007, volveríamos nosotros, nosotros, pero me imagino que con los mismos temas, los mismos chistes, todo igual. Los miércoles sigue la... Sí, está bien, la otra materia sigue los miércoles. Y supongo que el mismo horario. No, no, no la oigo, no, no, no. Bueno. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy, que es la clase número 6. En la segunda clase sobre siglo XVIII. Recuerden que vimos dos sobre la antigüedad, dos sobre el siglo XVII. Tomás arrancó con el siglo XVIII la vez pasada y hoy cierro yo. Lo que quisiera retomar hoy son dos autores, dos pensadores, uno probablemente más famoso que el otro, que tienen dos visiones antagónicas en muchos aspectos. Nosotros vamos a ver dos visiones antagónicas de la política y dos visiones antagónicas de la manera de pensar la identidad. La manera de pensar cómo nos constituimos, cuál es nuestra identidad. Y los dos autores son Kant, por un lado, el más famoso. Sé que Tomás habló de él. Habló bastante. Y el otro, tal vez menos famoso, también es alemán y se llama Herber. H-E-R-D-E-R. Herber. Son contemporáneos, Kant y Herber. Viven en la segunda mitad del siglo XVIII y mueren los dos casi juntos en los primeros años del siglo XIX. Yo creo que Herber muere en 1803 y Kant muere en 1804. Pero Kant vivió más que Herber. Kant nació antes. Ustedes saben que además Kant, imagino que Tomás habrá contado alguna anécdota, vivió mucho tiempo para lo que es la época, 80 años, y empezó a escribir de grande. Generalmente uno ve que los filósofos empiezan a escribir y sus obras más importantes son de grande, pero implican ya toda una evolución a lo largo de su historia. Y Kant empezó a escribir a partir de los 60 años. Así que toda su prolífica obra tiene que ver con sus últimos 20 años de vida. A su vez era algo que a él lo preocupaba mucho, el tema de poder seguir escribiendo. Hay varios textos donde él comenta que tiene problemas. Esto es lo que nos pasa a todos, que tenemos falta de memoria, no hilamos las ideas. Bueno, esto le pasaba a él y él lo deja por escrito. Yo le decía entonces dos maneras de pensar la identidad y la política. ¿Por qué? Porque vamos a ver en Herder a un autor que podemos pensar como un antecedente obligado del pensamiento nacionalista. Nacionalista. Vamos a ver que podemos pensar algún tipo, si se quiere, podemos presentarla así, algún tipo de nacionalismo bueno y un nacionalismo malo. Generalmente a Herder se lo interpreta de las dos formas. La manera que generalmente se lo interpreta a Herder es como un nacionalista belicoso, un nacionalista casi antecedente del nazismo. Es una forma de interpretarlo. Hay otros que lo interpretan como un nacionalismo justamente no belicoso, un nacionalismo que pregona la igualdad de todas las culturas, en fin. Nosotros vamos a tomar esta última postura, no porque sea la correcta, es más, probablemente sea la incorrecta, pero la vamos a tomar a partir de algunas lecturas de algunos comentadores contemporáneas o novedosas del pensamiento de Herder, que es un pensamiento contradictorio. Como suele ocurrir, algunos filósofos escriben mal y escriben o tienen pasajes que son directamente contradictorios. Creo que esto suele suceder, suele ocurrir con Herder cuando uno se acerca a algunos de sus textos, además que son textos muy extensos, difíciles de conseguir, se encuentra con ideas difícilmente reconciliables. Bueno, bueno, algo de eso vamos a hablar. Pero decimos que Herder es un antecedente del nacionalismo. Algo voy a hablar, después profundizo esta idea, pero en principio, para que se ubiquen contextualmente, históricamente, Herder está viviendo un momento de Alemania difícil, un momento donde existe la gran amenaza de la invasión francesa a Alemania, que finalmente se da algunos años después que Herder muere. Tal vez hay otro autor que les puede resultar significativo que se llama Fichte, se quiere Fichte, que es un neocantiano. Pero Fichte también se dedicó a un libro famoso, el discurso de la nación alemana en Fichte, y también Fichte es un nacionalista. Y uno lo puede entender por ese momento particular que vivía Alemania, que era la amenaza y luego, finalmente, la consecución de la invasión francesa. Entonces, lo que vamos a ver en Herder es la idea de que los individuos están determinados por la pertenencia a la comunidad, a la comunidad histórica en la que ellos viven. Es decir, yo estoy determinado por la comunidad en la cual vivo. O sea, yo estoy determinado históricamente. Y ustedes dirán, bueno, esto es una obviedad. ¿O quién estaría en desacuerdo con esto? Bueno, estaría en desacuerdo toda una tradición liberal, por ejemplo, acerca de cómo se concibe la identidad. Porque para un liberal, y así lo voy a presentar a Kant, la identidad tiene que ver con la especie. Es decir, yo tengo una serie de derechos, en términos de Kant serían derechos naturales, en términos contemporáneos serían derechos humanos, que me corresponden justamente por ser humano. El solo hecho de que cuando yo nací era un ser humano, hace que yo tenga una serie de derechos. independientemente de la cultura a la cual yo suscriba, o en la cual yo me desarrolle, o en la cual viva, o en la cual yo adopte. Por el solo hecho de ser humano, yo tengo ciertos derechos, que por lo tanto son universales. Son universales. También, tal vez algunos de ustedes miran, bueno, esto es obvio, bueno, pero aquí hay dos posturas antagónicas, en principio irreconciliables. Si lo importante es la nación, si lo importante es la pertenencia a un grupo, somos nacionalistas. Si somos nacionalistas, entonces va a ser difícil hablar de algún tipo de sistema de derechos universal. Es decir, un sistema de derechos que valga para todas las naciones de la misma manera. Justamente, ¿por qué? Porque cada una de las naciones tiene su propia forma de ver el mundo, como veíamos con Kuhn la vez pasada. Si cada nación tiene su propia cosmovisión, su propia manera de interpretar las cosas, no tiene sentido hablar de derechos universales en tantos seres humanos. Porque en realidad, yo soy un ser humano encarnado históricamente, que como les decía antes, que vive en una comunidad histórica, y por lo tanto, mis derechos están vinculados a los valores que impone esa comunidad. Pero no hay universalidad ahí. Entonces, lo que enfrentamos es una posición que realza lo particular, es decir, la posición nacionalista que realza lo particular, importa lo propio de cada nación. Cada nación es buena en sí misma, los valores de cada nación son buenos en sí mismos. Entonces, se realza lo particular, versus otra tradición, como la de Kant, que realza lo universal. Hay algo que compartimos todos, de manera universal. No importa qué comunidad. A ver, pongo un ejemplo antes de entrar para que se entienda. Tal vez es un poco injusto, pero sería, yo soy un nacionalista tal cual lo presenté, y reivindico lo particular como bueno en sí, probablemente termine cayendo en un relativismo absoluto, donde todo vale. Es decir, si cada comunidad impone su manera de ver las cosas, y esa imposición es buena en sí, es decir, porque es la propia cosmovisión de esa comunidad, bueno, entonces, cualquier cosa que determine esa comunidad será correcta. El ejemplo clásico sería el nazismo. El nazismo. Bueno, la comunidad alemana ha elegido esta manera de hacer las cosas, esta manera de pensar los derechos de otros seres humanos, como los judíos, o como los homosexuales, o los negros, o lo que fuese, y dentro de esa comunidad esto está aceptado. Entonces está bien. Yo desde afuera, que soy de otra comunidad, critico esto. Pero yo estoy en otra comunidad, con otros valores. Entonces no puedo criticar. Porque en todo caso estoy criticando desde mi propia cosmovisión, que seguramente será criticada por el nazismo. O sea que en principio, si todas las naciones y todos los sistemas culturales valen lo mismo, bueno, no tiene sentido la crítica externa. O la crítica externa siempre es injusta. Ahora, otra opción sería una opción universalista. Que creo que también tiene problemas. La opción universalista nos permitiría resolver el dilema nazi, si se quiere. ¿Por qué? Porque uno podría decir, atención, Bueno, existen derechos humanos universales. Entonces, por más que usted desee, o por más que usted trate de justificar o argumentar que hay una raza inferior, como los judíos, o los negros, o los homosexuales, o lo que fuese, eso es incorrecto. Por más que su cultura se haya construido sobre esos valores, eso es incorrecto. Y punto. ¿Cuál es el problema que tiene la postura universalista? Que muchas veces puede justificar determinado tipo de atropellos. Por ejemplo, lo que sucede en Irak. Es decir, en principio, el discurso norteamericano estaría, en principio, apoyado en la idea de una serie de derechos universales o en la idea de que la democracia es algo universal y bueno. Por lo tanto, debe imponerse a toda cultura. Incluso las culturas que no quieren ser democráticas, se les debe imponer la democracia. Entonces, los universalistas acusan a los nacionalistas de justificar cualquier atropello. Y los nacionalistas acusan a los universalistas de ser etnocentristas. Es decir, de realizar juicios desde la propia etnia, desde la propia cosmovisión. Es decir, ser etnocentrista. Es decir, yo realizo juicios desde afuera y no me doy cuenta que en realidad estoy haciendo juicios desde mi propia cosmovisión. Y desde mi propia cosmovisión, claro, que no entiendo a la otra cosmovisión. ¿Sí? ¿Lo expliqué bien? Bueno, ¿sí? Bueno, ¿y por qué vamos a hablar de esto? Bueno, sin duda por los ejemplos que yo les di, porque tiene mucha actualidad. Y yo agregaría, además de esta cuestión de Irak, Bush, etcétera, un proyecto universalista importantísimo que es el de la Unión Europea. de la Unión Europea. Para los que leyeron los textos que yo había dejado, es lo que habla Habermas en su artículo. La idea de la Unión Europea, a veces lo estoy diciendo de manera algo idealizada, es que existen, es que se puede hacer una constitución común, en este caso a Europa, pero uno podría llevarlo más allá, es decir, una constitución común al mundo, con una serie de principios fundamentales. Por ejemplo, los derechos humanos. Entonces, lo vamos a ver en Kant, que él lo plantea casi de manera utópica, pero podríamos decir que tal vez estamos más cerca que antes, esta idea de que en algún momento todos los estados del mundo se van a poder juntar y van a poder suscribir, esto no lo dice Kant, pero vamos a hacer que sí, suscribir a una constitución común, una constitución donde se dice, bueno, estos son los principios fundamentales que hay que respetar, que cualquier Estado, cualquier cultura debe respetar, cualquiera sean sus valores, o sea, hay unos principios básicos, eso no se discute. En todo caso, después discutimos ritos, tradiciones, religión, ahora, hay determinados límites que no se pueden pasar. Por ejemplo, me repito con esto porque es el ejemplo clásico de universalidad, que son los derechos humanos. Y de hecho, vemos que ahí también hay toda una legislación internacional en torno a los derechos humanos, cuando habla, por ejemplo, de crímenes de lesa humanidad, que son justamente que no respetan las fronteras en el buen sentido, por suerte, no respetan las fronteras. A veces es muy fácil criticar al gobierno de Bush, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo, digamos, que cuánta sangre se hubiera ahorrado, por ejemplo, Estados Unidos, o mejor, vamos a decirlo de otra manera, la ONU, por ejemplo, hubiera intervenido Argentina en 1976, por ejemplo, ¿no? Es decir, si existiera una conciencia planetaria por la cual, por ejemplo, no se dejaran que se impongan dictaduras y cuando se intenta imponer una dictadura, el movimiento planetario actuara, bueno, en este caso, hubiéramos ahorrado 30.000 muertes, ¿no? Entonces, por eso, el tema de la intervención es complejo. Uno siempre recurre a eso, Estados Unidos, porque quiere petróleo, interviene. Está bien, sí, probablemente sea así. Ahora, pero habría que ponerse a discutir si la intervención es siempre en sí misma mala. ¿Fue malo intervenir en Yugoslavia cuando se estaban matando? Bueno, pues habría que discutirlo. En todo caso, habría que discutir la forma en que se interviene. Por eso. En el caso de Estados Unidos, la cuestión era que la decisión de intervención tiene que ver con una aprobación de la ONU, la ONU dijo que no y se decidió no igual. que es lo que vamos a ver con Habermas, que él justamente va a criticar adelantando un poco la manera en que eso se puede resolver es que exista un poder militar en este caso más fuerte que el poder militar de Estados Unidos. Así que se pone lindo. Bueno. Bueno, entramos en el tema. Ustedes saben que yo soy medio obsesivo y estructurado. Así que primero vamos a Herber y después vamos a Kant. Parecen claras las diferencias. Más allá de eso, o en todo caso para sumar diferencias, Herber y Kant son parte de dos tradiciones completamente antagónicas. No solo antagónicas en cuanto a la identidad, en cuanto a la política. ¿Por qué? Porque claramente Kant pertenece a una tradición iluminista. Una tradición iluminista. La tradición iluminista es la que o también la que se conoce como la tradición del siglo de las luces que es justamente el siglo XVIII. ¿Por qué siglo de las luces? Bueno, porque aunque parezca siempre se lo dice así, aunque parezca contradictorio, hay una gran fe en la omnipotencia de la razón. Se cree que a través de la razón vamos a poder alcanzar el conocimiento en todo ámbito, conocimiento científico, conocimiento moral, para que lo piensen desde este lugar frente a lo que muchas veces se conoce como siglos y siglos o al menos por lo menos muchos siglos para no entrar en disputas. Por lo menos todos los siglos que duró el medioevo donde había un culto a la irracionalidad, al misterio, a la religión, el siglo XVIII viene a romper con eso y viene a decir tiene que haber razón. La razón es la que debe imponerse ante todo este misterio de las divinidades, la irracionalidad, etc. Ese es un poco el movimiento que arranca con los enciclopedistas franceses que está en Kant, bueno, que está en varios autores de la época y que en todo caso uno lo puede decir que sigue, sigue en el siglo XIX con, uno lo puede ver incluso en las ciencias sociales, lo puede rastrear también un poco antes con el surgimiento de la revolución científica, es un ideal claramente científico este también del iluminismo muy vinculado a la idea del progreso a la idea del progreso uno puede decir arranca ahí es sintomático que los modernos sean los primeros que se autodenominan modernos no me acuerdo si les comentaba esto pero se los comentaba la otra vez lo repito porque es muy interesante es la primera época donde existe cierta conciencia de una linealidad progresiva en la historia yo me digo moderno estoy diciendo que hay un antes que es obviamente el pasado y lo antiguo y si yo soy moderno soy mejor que eso lo he superado por eso hoy en realidad para no caer en estos aparentes vicios del iluminismo se dice somos postmodernos como una entidad que no se sabe bien ahí que está haciendo pero no es una entidad superadora porque lo que se trata justamente es tratar de romper una linealidad del progreso muy vinculada a esta tradición entonces esto está por un lado eso es Kant ahora paralelamente surge todo un movimiento que podemos llamar si se quiere de contrarreforma contrailuminista que es el movimiento romántico movimiento romántico que es aquel de Herber entre otros entonces uno tiene por un lado una tradición como la iluminista donde por ejemplo a la hora de pensar la naturaleza la piensa en términos de leyes universales por ejemplo la ciencia la ciencia de la época o las ciencias naturales y después las ciencias sociales del siglo XIX ¿cómo se van a pensar? bueno van a decir existen leyes generales universales en la naturaleza hay algo que rige el mundo natural el científico debe ir a descubrirlas y cuando las descubra va a poder entender justamente cómo funciona el mundo va a poder explicar y va a poder predecir entonces la idea es que existen estas leyes universales generales eternas existe un mundo objetivo existe el progreso existe la posibilidad de cuantificar la naturaleza la cuantificación vinculada a la posibilidad de ser riguroso y de poder entender efectivamente cómo funciona el mundo y estoy pensando así rasgos que describirían el iluminismo por supuesto la racionalidad ¿contra qué? contra el romanticismo que realza ¿qué cosa? frente a la cuantidad o la cantidad o la idea de poder cuantificar realza la cualidad importa la cualidad no importan los números hay cosas vamos a decirlo así que no pueden expresarse en términos numéricos si se quiere el espíritu por ejemplo hay todo un realzar del espíritu cuando hay toda una discusión en ciencias sociales acerca de bueno ¿qué estudiamos cuando hacemos ciencias sociales? ¿o podemos pensar las ciencias sociales de la misma manera que pensamos las naturales? bueno los románticos o la tradición romántica dirá que no porque hay un elemento que tiene el hombre que no se presenta en la naturaleza y es el espíritu y el espíritu yo no lo puedo manejar en los términos de esas reglas generales objetivas eternas cuantificables no el espíritu es algo que está más allá de la materia justamente como está más allá de la materia tengo que entenderlo de otra manera entonces digo frente a la cuantificación la cualidad frente a la racionalidad la irracionalidad frente a la luz la luz que nos arrojaría la razón el misterio lo oculto hay toda una una exacerbación y un regreso a la religión al misterio al espíritu al medio ego y de hecho Herder es un ferviente cristiano que está horrorizado por esto que yo le decía antes por esta omnipotencia de la razón la razón cree que puede lograr todo que puede penetrar todo la luz de la razón cree que puede llegar a esos terrenos insondables y Herder dice no hay algunos terrenos donde la razón no va a poder llegar y son los terrenos que tienen que ver con lo estrictamente espiritual humano entonces frente a la universalidad la particularidad frente a lo general lo concreto por eso también hay toda una discusión en ciencias sociales que dice bueno ¿cómo estudiamos otra vez? ¿cómo estudiamos al hombre? ¿cómo estudiamos por ejemplo las conductas humanas? ¿podemos trazar alguna ley general que permita entender las conductas humanas? bueno algunos dirán que sí probablemente los que vienen de la tradición iluminista los positivistas dirán que sí algunos los llaman nomotéticos nomotéticos quiere decir nomo de ley ¿no? que existen leyes que rigen la conducta hay que descubrirla versus la tradición romántica que va a decir no existen esas leyes el ser humano es es una individualidad irreductible a una ley no nos pueden meter a todos en la misma bolsa porque todos somos diferentes todos tenemos algo en particular la discusión es eterna no se puede resolver yendo puntualmente al pensamiento de Herner y esto es para que tengan en cuenta las dos tradiciones hay una idea del romanticismo de Herder que tiene que ver con lo siguiente es decir bueno si lo que importan son las comunidades importa lo particular lo concreto el valor histórico las tradiciones el ser nacional bueno la pregunta sería ¿cómo me acerco yo a esto? ¿cómo me acerco yo a la nación argentina? ¿cómo puedo estudiar yo por ejemplo a la nación argentina? bueno este es un problema porque en realidad están hablando aquí de una entidad absolutamente abstracta ¿qué es la nación? ¿dónde está la nación argentina? algunos dirán bueno ¿está en cada uno de nosotros? bueno ¿pero dónde? ¿en qué parte? ¿dónde la llevo? ¿en los hombros? ¿sí? ¿en los pies? ¿la llevo en algún lado? ¿dónde está? ese sería el problema Gerber va a decir como toda la tradición romántica y esto lo pueden rastrear incluso en la tradición romántica argentina por ejemplo en Sarmiento en Alberdi de que para entender un momento histórico para entender cómo funciona una comunidad los valores de esa comunidad hay que prestar atención a los grandes hombres dice Gerber cada época tiene grandes hombres grandes hombres no son hombres buenos necesariamente pueden ser hombres de 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 la peor calaña pero son grandes en el sentido de que son importantes de que han hecho algo que es determinante en la época Hitler es un gran hombre en ese sentido Menem es un gran hombre por eso vale la aclaración esta manera de entender gran hombre pero por ejemplo ¿qué hace Sarmiento? Sarmiento escribe el Facundo ustedes saben precisamente no para elogiarlo pero para Sarmiento es un gran hombre porque en Facundo está el espíritu de la época ¿sí? como decir concretamente ese espíritu que justamente por definición es abstracto es no concreto digo se concretiza en un gran hombre está ahí ¿sí? entonces uno puede decir también el pensamiento de los noventa en Argentina se encarna en Menem para bien o para mal ¿sí esto? en Sarmiento es Facundo ahí está la barbarie ahí está el desierto ahí está el vacío ahí está la falta de socialidad o es Rosas por ejemplo ¿no? no sé tal vez en lecturas más contemporáneas bueno es Perón insisto dejando de lado si a uno le gusta o no le gusta uno no puede dejar de decir bueno estas son personas importantes que han marcado un antes y un después en ese sentido Gerard piensa en en poetas lo que él cree es que el poeta es aquel que lleva o que manifiesta concretamente el espíritu de la época pero nosotros podemos pensarlo en términos más generales como digo grandes hombres estos hombres importantes voy ahora como a sistematizar algunas ideas que aparecen en Gerard esta era una otra idea que aparece en Gerard controvertida o que puede ser en todo caso mal utilizada Gerard dice bueno las naciones son todas diferentes las comunidades los colectivos son todos diferentes ¿por qué son todos diferentes? bueno porque están determinados por el contexto físico y geográfico o sea depende donde vivan eso los va a determinar digo esto es complejo pero tratemos de hacer un ejercicio honesto o intelectualmente honesto una pregunta que suele ser mal utilizada pero espero que se entienda bien alguien podría decir o podría preguntar ¿por qué no hay grandes filósofos en el Caribe? por ejemplo ¿por qué leemos a Spinoza y no leemos a un hombre del Caribe? no se me ocurre ninguno ¿por qué? mi pregunta es ¿por qué? ¿qué les parece? incluso argentinos para no meternos con otras culturas ¿por qué no hay pensamientos? pero me interesa lo del Caribe particularmente ahora van a ver por qué pero podría extenderse a Argentina ¿Supanqui es un gran filósofo? ¿cómo? ¿Supanqui puede ser un gran filósofo? bueno yo entiendo lo de me dice que Supanqui sería un gran filósofo igualmente la idea que uno tiene es que entre Supanqui y Kant hay diferencia uno puede discutirlo pero uno puede decir el aporte al pensamiento parece superior en Kant que en Supanqui en principio Mario Bunge está bien también podríamos discutir bastante acerca si Mario Bunge es conocido simplemente por su terquedad o por si ha aportado algo al conocimiento o por ser el último positivista pero no importa uno bueno acá hay una idea por eso lo pregunto o sea alguien está diciendo los factores geográficos climáticos afectan determinan las comunidades entonces yo le pregunto ¿por qué no hay filósofos en Centroamérica? no sé ¿alguien se le ocurre otra? bien me están mencionando algunos yo igual creo honestamente que si hacemos el ejercicio de la lista son más los alemanes o en tu caso los norteamericanos los franceses creo que eso me lo conceden o no ¿sí? pero también por la antigüedad por eso a ver entonces uno puede decir hay muchas maneras de justificar esto una puede una puede ser por una tradición porque han recorrido mayor tiempo histórico es una cultura ¿sí? bueno en realidad esto tiene que ver con el poder con una cultura que se impone y al fin de cuentas nos hace suponer que los únicos filósofos interesantes para leer son los alemanes y los franceses y nos olvidamos de algunos de los que han nombrado ustedes esa podría ser una opción probablemente sea la correcta también uno puede decir que hay otros factores que pueden influir y que no necesariamente hacen que uno suponga que una cultura es inferior a la otra ¿sí? vamos a decirlo así si yo vivo en el Caribe en el medio de la playa ¿sí? con unas negras que están bárbaras ¿no? ¿ustedes se creen que yo me voy a poner a leer la filosofía? no ya me estoy calentando es decir pero a ver entonces hay un clima hay un contexto digo naturalmente yo se los pregunto de manera graciosa pero creo que todos podemos acordar eso ¿sí? hay un determinado clima que a mí me lleva a realizar determinadas actividades si yo viviera ¿sí? en Finlandia no me queda otra que estar al lado de la estufa leyendo ¿sí? yo vivo en el norte de Europa donde mucho tiempo del año hace mucho frío y seguramente no voy a estar en la playa o no voy a estar haciendo actividades físicas que me quiten tiempo a mi actividad intelectual entonces sí eso es verdad ahí habría una anomalía pero ahí se juega el problema del poder además los esquimales buscan el origen de chile sí además ustedes saben los esquimales han creado muchos conceptos del blanco así que en principio serían grandes filósofos creadores de conceptos está bien a ver yo no les quiero quitar mérito a la cultura francesa y alemana ¿sí? y no quiero verter mi propia opinión al respecto pero lo que voy es que en principio uno puede entender que hay factores insisto climáticos y geográficos que nos llevan a realizar determinado tipo de actividades lo cual en principio en principio no quiere decir que la cultura esquimal o escandinava o caribeña sea inferior o superior simplemente hay un contexto que a mi me lleva a hacer determinadas cosas esa puede ser otra explicación bueno aparentemente no pero por eso en realidad digo claro que hay otras razones y yo creo que en realidad tiene que ver con una yo no quiero entrar en teorías conspirativas pero sí que hay toda una tradición hay toda una imposición de una cultura que a nosotros nos lleva a leer determinados autores y a suponer que hay determinadas ideas que son superiores a otras ¿sí? ¿cómo? por eso hay muy buenas razones para hay muy buenas razones para entender por qué estamos hoy hablando de Kant y no hablando de Chupanqui ¿sí? o de un esquimal que yo desconozco y que tal vez ha escrito algo importante está bien estoy poniendo está bien está bien estoy poniendo hay que ver cómo le salía la samba acá es verdad es verdad es verdad y de hecho nadie canta a Kant sí él no tenía el problema de las vaquitas no bueno ¿se entendió a lo que iba? bien bien sí no por supuesto fue eso la idea presentada como yo te la presento en principio se puede pensar en términos de inconmensurabilidad digamos ninguna es mejor que la otra no se pueden comparar todas son buenas en sí pero en realidad vos estás a un paso de decir determinadas culturas y determinadas geografías porque en realidad lo que algunos dicen es y probablemente algunos están con cosas increíbles pero algunos dicen bueno la intelectualidad tiene que ver con las montañas digamos un lugar de montaña favorece el intelecto ¿sí? entonces sí sí entonces supuestamente hay una determinación que incluso después se traslada a lo biológico ¿sí? que hace que determinadas razas o etnias sean superiores a otras o sea hay una línea muy delgada entre esta idea y lo que uno ya sabe que va a venir pero en principio podría quedarse ahí y hay dos interpretaciones de Scherrer en este sentido una es que él con esto termina justificando la superioridad de los alemanes y otra es la que estamos viendo nosotros que sería no cada una vale lo mismo esa sería la idea otra idea que les había mencionado antes que aparece en Scherrer es la crítica a lo que yo les decía el etnocentrismo el etnocentrismo insisto piénsenlo en el contexto de la invasión francesa y la disputa ideológica a su vez que él tiene con el iluminismo francés es decir lo que él está viendo es que se le intenta imponer al pueblo francés al pueblo alemán perdón una serie de valores que se presentan como universales y en realidad son simplemente los valores de la cultura francesa entonces Scherrer le dice a los franceses ustedes son etnocentristas ustedes me intentan imponer valores en tanto universales cuando en realidad son valores tan particulares como los nuestros nada más que como intentan imponerlos los presentan como universales no bueno pero en este caso si uno si uno piensa en la racionalidad la idea de cuantificar la revolución francesa igualdad libertad fraternidad es todo eso lo que se está viniendo a imponer que no sería parte de la cosmovisión alemana y además en el caso de Scherrer porque Scherrer incluso está pensando en los campesinos alemanes él cree que el pueblo alemán son los campesinos alemanes así que cuán lejos imagínate está el campesinado alemán de la idea de igualdad libertad y fraternidad de la revolución francesa eso es lo que él está pensando pero el punto central la idea central de Scherrer y más controvertida también y también más repetida seguramente es la idea de el espíritu del pueblo es decir cada comunidad cada pueblo tiene un espíritu lo que él llama el folk geist folk geist folk como folk de folklore pero con b corta en este caso en alemán folk geist geist es espíritu espíritu del pueblo o sea hay algo que nos hace alemanes ¿cuál es? es el espíritu alemán en todo caso trasladándolo acá hay algo que nos hace argentinos el espíritu de la argentinidad claro ¿cuál es el problema de esto? lo que les preguntaba antes bueno ¿pero dónde está el espíritu? ¿cuáles son los límites del espíritu? ¿son límites geográficos? entonces en realidad no tendría sentido hablar de espíritu simplemente habría que sacar un mapa ¿sí? límites políticos no entonces el problema que tiene Herder ahí que tiene toda esa tradición es decir bueno ¿cómo puedo yo concretamente establecer límites de lo nacional? porque lo nacional por definición es algo que termina en algún lugar la nación termina no hay nación universal nación universal es un oximorón ¿sí? es algo contradictorio si hay nación es porque hay otra nación al menos otra o sea que hay un límite ¿cuál es el límite según Herder? la lengua la lengua el idioma o sea que el de Herder es un tipo de nacionalismo lingüístico porque hay otro tipo de nacionalismo puede haber un nacionalismo étnico donde podría llegar a darse el caso que la misma etnia hablase idiomas diferentes pero lo que lo hace parte de la misma nación es la etnia ¿sí? en otros momentos se hablaba de obviamente de naciones raciales la hermandad aria y por supuesto nacionalismos políticos en fin pero este es un nacionalismo lingüístico o sea yo sé dónde termina la nación alemana termina donde se deja de hablar alemán claro que esto trae algunos problemas o por lo menos lindas discusiones cuando uno lo lleva al terreno latinoamericano porque si uno pensara la nación en estos términos deberíamos hablar de una nación latinoamericana excluyendo a Brasil ¿no? pero Chávez estaría muy contento y la la república bolivariana tendría un sustento ¿sí? de tradición de valor vinculado al idioma ¿sí? con la gran paradoja de que es el idioma del colonizador lo cual es doblemente complejo pero bueno para los que les interese la historia argentina ustedes verán toda la discusión que hubo en Sarmiento y en los primeros nacionalistas del siglo XX acerca de la cuestión del idioma la importancia del idioma para definir la nacionalidad ¿por qué? bueno justamente porque están pensando como piensa Herber es decir la nación se manifiesta en el idioma y es más la nación refleja el idioma perdón refleja el espíritu de la nación hay un seguidor de Herber que se llama Von Humboldt Von Humboldt que es el hermano del más famoso el naturalista que lo dice de esta manera yo se los cambio un poquito supongamos que yo traigo aquí el diccionario permítame del idioma argentino suponiendo que hay un idioma argentino si usted no conociera el espíritu nacional argentino y yo le trajera el idioma argentino usted podría deducir ese espíritu nacional y a la inversa si usted tuviera en frente al espíritu argentino usted podría deducir cómo se habla en Argentina o sea hay una relación deductiva entrelazada inescindible entre espíritu nacional e idioma por supuesto hay muchos presupuestos metafísicos y filosóficos detrás acerca de cómo el lenguaje o el idioma determina la forma de pensar que es lo que habíamos visto en la última clase con Kuhn si yo percibo el mundo a través de las categorías de mi lenguaje evidentemente cada nación cada idioma va a percibir el mundo de diferente manera con lo cual la idea de una percepción objetiva universal abierta a todo el mundo se desvanece entonces la cuestión esta del fallgate es central y por eso digamos esto es generalmente lo que se toma para hablar de nacionalismo a ver usted piensa en España por ejemplo ¿por qué es tan importante en Cataluña que se hable el catalán? por esto porque uno podría decir desde la ingenuidad bueno pueden ser catalanes y hablar en español ¿cuál sería el problema? bueno aparece como problema en la medida en que yo identifico nación con lengua ¿sí? bajo ese presupuesto esto sí aparece como problema si no la verdad que uno podría digamos trazar la disputa en otro ámbito pero no es casualidad que en Cataluña hay toda una discusión y se ha logrado por ejemplo que los documentos oficiales se escriban en catalán lo mismo pasa en Valencia si no me equivoco pasa también incluso en Galicia ¿cuántas veces uno mira la televisión y dice qué mal que habla este hombre y se da cuenta que es un gallego en realidad o sea que está hablando en gallego los vascos por supuesto los vascos es el más conocido bien otra idea que aparece en Herder que es compleja pero aunque se la vamos a mencionar es la idea de que la historia de la humanidad tiene que ver con un plan divino un plan divino es decir todos los hechos que suceden en la historia de la civilización están pensados por Dios y si se dan es porque Dios lo quiere así incluso los fenómenos que podríamos pensar como altamente criticables como una guerra una matanza todo eso es parte del plan de Dios lo bueno y lo malo bueno ese es el problema del cristianismo en realidad pero efectivamente si hay una absoluta determinación divina bueno cuál es el espacio que le queda al libre albedrío en principio lo que la manera de conciliar esto es que el plan divino actúa más allá de las voluntades individuales esto está en Herder está en Kant está en Hegel también Hegel es el que utiliza la frase más famosa para entender esta idea que es la astucia de la razón él dice la astucia de la razón la razón es astuta ¿qué es esto? como que la razón es astuta primero está hipostaseando la razón la razón parece un hombre ¿no? un hombre astuto es astuta porque justamente concreta su plan a pesar de los hombres los hombres no saben que están actuando para ese plan de la razón o en Herder para el plan divino o en Kant para el plan de la naturaleza es lo mismo ¿sí? toda acción humana viene a reproducir sin que este humano individual lo sepa el plan de la razón yo estoy acá por el plan de la razón sin saberlo y ustedes están acá también por el plan de la razón sin saberlo por supuesto que esto es incomprobable ¿no? pero es sintomático que los tres autores digamos los tres pensadores tal vez los más importantes de esa época digámoslo en 30 años tengan ideas tan parecidas acerca de lo que es toda una corriente en filosofía que es la filosofía de la historia la filosofía de la historia o sea hay una filosofía de la historia en la historia hay una idea hay una naturaleza o hay un plan divino que se manifiesta porque digamos hay una hay una inquietud que incluso puede persistir en nosotros que es ¿hacia dónde va la humanidad? no sé tal vez a muchos a ustedes no les preocupa tal vez a mí tampoco pero en principio en algún momento a uno le genera esta incertidumbre ¿hacia dónde va todo esto? y tiende a pensar en términos teleológicos y suponer bueno que evidentemente hacia algún lado se va que yo no lo sé pero tiene que haber algo hacia dónde vamos entonces en estos autores esta incertidumbre se traduce en algún tipo de respuesta filosófica que hoy en día puede parecer poco plausible pero bueno es interesante en el caso de Kant por ejemplo que igual después lo mencionamos aparece la cuestión de hay un texto chiquito de Kant que es ¿cómo se llama? bueno no me acuerdo exactamente el nombre pero acerca de es una especie de pregunta acerca de si se progresa o acerca de si la humanidad va hacia mejor ese es más o menos el título o sea la preocupación de Kant es cómo demostrar que vamos hacia un mundo mejor sobre la paz perpetua está digamos de fondo es lo que vamos a ver en la próxima hora pero sí tiene que ver con esto que aparece también en la paz perpetua pero en este breve texto aparece esta pregunta y si bueno a ver ¿hay algún signo? ¿hay algo en la historia que nos pueda mostrar que estamos yendo hacia mejor? algún hecho algún fenómeno algo que uno diga sí esto esto es un signo él lo llama un signo de la historia y él dice sí hay uno que es la revolución francesa que también para que vean otra vez la contraposición con Gerber él dice la revolución francesa genera una situación tal y genera una excitación tal en aquellos que la estamos viendo porque Kant está escribiendo cuando se está realizando esto que nos permite pensar que esto es un signo de la historia es decir podrán haber guerras de hecho la revolución francesa no termina de la mejor manera termina en un baño de sangre pero Kant dirá no importa creo que va a haber aparentes retrocesos fenómenos que dirán bueno jamás podemos decir que estamos yendo hacia mejor si está pasando esto sin embargo hay signos hay como luces en el camino que nos dicen estamos yendo hacia el buen camino como decía la compañera por aquí y como vamos a ver después hacia la paz perpetua hacia ese momento donde no va a haber más guerra hacia allí vamos y ese signo sería la revolución francesa tal vez yo supongo Kant hoy diría que hay otro signo que es la Unión Europea tal vez supongo sería como otro signo de la historia otro signo podría haber sido la declaración de los derechos humanos en 1948 y bueno justamente después de la peor guerra sí justamente después de la peor guerra eso que aparentemente sería un retroceso donde nos está mostrando no justamente que de ahí sale un signo algo que nos está mostrando el camino está bien digamos yo entiendo que usted me diga los ideales de la revolución francesa perduran o siguen en continua tensión está bien pero la revolución francesa la revolución francesa como hecho histórico sí terminó como hecho histórico terminó sus ideales no y terminó de la peor manera terminó en todo caso algunos dirán contradiciendo sus ideales los ideales que pregonaban un principio perfecto pero es un ideal en todo caso el digno sí se muere el hecho concreto del digno y este caso la revolución francesa tuvo un periodo de existencia X y acabó de una determinada manera en ese sentido decía yo sí 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 a su vez habría que verlo porque por ejemplo en la revolución francesa la que ante el aparente riesgo de disolución de Francia disolución en términos nacionales a veces ni siquiera es tanto político a veces es en términos de la nación de los hombres son los que crean crean una idea que después aparece en Argentina claramente que es la idea de un único idioma o sea otra vez volviendo a esta idea romántica es decir lo que nos va a unificar como naciones es el hecho de hablar un solo idioma en un país de dialectos no hay no hay nación posible y esto pasa en Argentina ante la ola la ola de inmigrantes por lo menos a principios del siglo del siglo XX hay toda una una iniciativa desde el Estado de por ejemplo a partir de la escuela y no solo también a través de la construcción de mitos nacionales etcétera pero especialmente a partir de la escuela de decir bueno el cocoliche o todos estos idiomas extranjeros tienen que eliminarse en función del español porque eso es lo que nos va a hacer construir la verdadera nación y esto estaba en Francia aparece esta idea también en Alemania yo creo que es como dice usted había mucha mucha dislegación pero también en todo caso uno puede pensar hasta qué punto el hecho de la invasión francesa no genera vínculos que en realidad tenían que ver casi con cuestiones de familias por eso también Herder piensa vamos a ver incluso en términos de familias no tiene ni siquiera la capacidad de pensar a la nación alemana como un todo en realidad estoy diciendo está pensando en pequeñas comunidades colectivos familias que están ahí con su parcela de tierra trabajando en eso está pensando viendo a Herder tal como lo estoy tomando a partir de este comentador que se llama Isaía Berling es un autor comentador contemporáneo Berling lo que dice es que Herder distingue muy claramente entre lo que sería patriotismo y nacionalismo que a veces a nosotros se nos confunde muchas veces patriotismo y nacionalismo ¿qué sería patriotismo? patriotismo sería suponer que nuestra patria es superior a las otras exagerar los elementos patrióticos ser un chauvinista eso sería ser un patriotero como algunos decimos acá en cambio el nacionalismo no es esto dice Herder obviamente Herder va a defender el nacionalismo versus el patriotismo el nacionalismo para Herder es lo que comentaba recién es estar ligado a los afectos a la familia a la comunidad comunidades pequeñas porque la familia el afecto tiene que ver con una relación cercana yo no tengo un afecto especial por alguien que vive en Jujuy lo tengo por mis seres más queridos más cercanos ¿por qué es importante esto? porque en realidad lo que dice Herder es o lo que diría Herder en todo caso hoy es a diferencia de lo que ustedes suponen que las grandes guerras se han hecho en nombre del nacionalismo incluso hay toda una discusión en la tradición marxista que dice bueno las grandes guerras finalmente o muchas de las guerras vamos a decirlo así no se hacen ya en pos del imperio del capital sino en términos nacionales se enfrentan naciones Herder dice no, esto no es así no se enfrentan naciones las naciones el nacionalismo es pacífico ¿qué es lo que se enfrenta? porque en todo caso uno entonces pregunta bueno, pero hay guerras entonces ¿quién hacen las guerras? la guerra lo hacen los estados no las naciones los estados o sea, entonces el estado es la formación jurídica abstracta eso es el estado la nación son o se forma a partir de ese conjunto de valores tradiciones que comparten los individuos yo no recuerdo si les comentaba en algunas clases de atrás esta idea de que entonces uno puede pensar que hay estados multinacionales es decir que una estructura jurídica albergue diferentes naciones como puede ser el caso de Canadá o podría ser el caso de Argentina si concedemos que algunas tribus indígenas son naciones ese sería entonces un estado multinacional con una mayoría muy clara pero igual sería multinacional y también por supuesto el caso de naciones sin estado creo que habíamos tomado ese ejemplo naciones sin estado serían los gitanos los palestinos los judíos hace 70 años naciones sin estado así que uno conceptualmente puede darse cuenta que son cosas diferentes lo que pasa es que generalmente o a lo largo de la historia por lo menos siglo XIX y XX estamos muy acostumbrados a hablar de estados nación donde estado y nación confluyen y parecerían lo mismo pero no son lo mismo uno los puede separar entonces dice Herber la lógica de las guerras es una lógica de los estados no de las naciones las familias los afectos la tradición no hace guerras lo que hacen guerras son los estados esas formaciones jurídicas cuya naturaleza es hacer la guerra eso también está en Hegel y también está en Kant o sea hay un problema que es que el mundo está formado por estados y los estados siempre están dirá Kant en una relación de estado de naturaleza el potencial guerra de todos contra todos se acuerdan que habíamos hablado de Hobbes Hobbes decía bueno antes de que exista un estado hay guerra de todos contra todos todos nos estamos peleando por lo que fuese hasta que pactamos delegamos nuestros derechos formamos los delegamos al soberano y se forma al estado bueno en el campo del derecho internacional como vamos a ver en un rato este es un problema aparentemente irresoluble porque a quien le delego yo estado argentino a quien le delego a quien soberano si no hay nada por encima mío yo soy el estado argentino el estado alemán está a la misma altura que yo pero no existe el estado divino el supraestado entonces que hacemos ahí estamos en igualdad de condiciones lo único que nos queda es la fuerza se impone el más fuerte y uno podría decir que es una lógica que vemos a menudo y que hemos visto a lo largo de la historia al fin de cuentas se impone el más fuerte porque no hay ningún tipo de entidad por encima de la soberanía de los estados este es un problema bueno exactamente las naciones unidas sería un intento de por lo menos unir a los estados y trabajar en términos de mayoría aunque sea mayoría y la unión europea es un intento también en este sentido vamos a ver que bastante complejo pero donde lo que se busca es que los estados particulares deleguen su soberanía a esto que se llama Europa ahora esta entidad que se llama Europa que es una constitución europea única que vale para todos los estados particulares los 25 estados confluyen ahí y tienen que aceptar la nueva constitución de Europa esa sería la idea tengo aquí alguna cita de Herder por ejemplo dice millones de hombres viven en el lobo sin estado padre madre amigos hijos estas son las relaciones naturales a través de las cuales el hombre alcanza la felicidad lo que el estado nos ha dado son artilugios artificiales y puede privarnos de aquello más esencial puede deshumanizarnos bueno como la presenta este comentador que es Berling él dice que efectivamente que Herder más que un nacionalista es un anarquista o sea es alguien que está en contra del estado directamente lo que pasa es que se conjugan en Herder el resaltar los valores nacionales cuando el anarquista en ese sentido sería más individualista esa sería la diferencia pero sí compartirían esto de estar en contra del estado y entonces estar en contra de toda una tradición contractualista que uno también la puede Kant es un contractualista al igual que Hobbes Locke y Rousseau anteriores pero contractualistas al fin puesto que decíamos recién porque en realidad el estado como aceptaría un contractualista por cierto el estado es una creación es un artificio es algo que no es natural naturalmente no existe el estado yo lo creo hago un pacto y creamos esto pero esto si no no existe si no no lo creo no existe esto lo ve mal Herder porque Herder apunta justamente de tanto romántico a reivindicar lo natural lo natural lo natural es bueno lo que vos creas artificialmente y no es bueno y en este caso encima el estado como también aceptaría un contractualista es una creación artificial que tiene que ver con el autointerés ni siquiera vamos a decirlo así con buenas con buenas intenciones no es simplemente porque tengo miedo de que me maten yo pacto con vos para que vos no me mates y con esto mismo yo tampoco te mato pero es porque a mi me conviene no es por altruismo no es porque quiero ser bueno con vos no no yo si puedo te mataría como tengo miedo que vos me mates primero hacemos este pacto y yo no te mato y vos no me matas entonces Herder dirá bueno que puede salir de esto nada bueno en todo caso es algo a su vez muy endeble y en todo caso creado sin buenas razones en este sentido él te dirá justamente en términos de estas pequeñas comunidades no hay agresión justamente porque es un nacionalismo en ese sentido los afectos la tradición de estas pequeñas comunidades y al interior la estructura es natural es verticalista el padre es el que gobierna la mujer está a un lado digamos está pensando en ese estilo pero es una regulación natural como diría Aristóteles también bueno la familia la familia por supuesto desde una postura de género del siglo XX siglo XXI dice bueno hay una estructura patriarcal hay una estructura de poder que se reproduce internamente a la familia pero es una versión contemporánea para todos estos autores eso es natural bueno naturalmente está el padre la madre los hijos el padre se sienta en la cabecera de la mesa pega los gritos trae la plata la mujer le dice que sí y el hijo mayor es el que va a reemplazar al padre y ahí se terminó la cuestión no hay conflicto no hay conflicto interno ¿cómo explica que no haya conflicto en las comunidades que no están conectadas entre sí comunidades distantes digamos que no están conectadas entre sí ni por aspectos ni por relaciones naturales y a veces ni siquiera por una lengua no bueno él diría eso no se da porque las comunidades no son agresivas cuando se dan ese tipo de conflictos es porque esas comunidades se han establecido en términos estatales entonces ahí sí comienza la guerra de este estado con este pero si vos lo dejás en términos de nacionalismos como decíamos antes como estas pequeñas comunidades incluso con otros idiomas incluso de lugares distantes no se agreden si yo tengo mi parcela de tierra estoy acá cosechando zanahoria como zanahoria tengo a mis chicos corriendo por la playera contentos no te voy a agredir a vos esa sería más o menos la idea no hace falta ¿para qué? ¿no? esa sería ¿cómo explicaría? en términos estatales en términos estatales bueno por supuesto me estás corriendo anacrónicamente bueno ¿cómo diría él? ¿cómo explicaría las guerras étnicas? por supuesto sería una buena una buena pregunta pero digamos en ese momento él no lo piensa desde ese lugar ¿cómo? él podría podría responder eso ¿sí? y que efectivamente creo que es así de hecho son guerras étnicas con pretensiones de autonomía y con pretensiones de dirigirse como estados de hecho todavía siguen sigue la disputa y siguen las divisiones ¿sí? pero así suponiendo digamos si no fuera así igualmente bueno habría que ver cómo respondería Gerber creo que de hecho la historia demuestra que esto está equivocado pero bueno no importa uno trata de pensar cómo él lo respondería hacemos un recreo y seguimos con Kant bueno muy bien seguimos con la segunda parte más allá de los detalles de la postura de Gerber creo que lo que interesa rescatar es la manera que Gerber piensa a la nación y piensa a la identidad ¿sí? es decir la identidad como habíamos arrancado la clase la identidad individual entonces está determinada por la pertenencia a una nación vamos a decir así la argentinidad nos atraviesa para bien o para mal ¿no? a su vez Gerber por la manera en que lo presenta esto le vale varias críticas piensa una identidad y una nación de manera homogénea sin fisuras sin diferencias y de una manera esencialista también ¿no? a fin de cuentas esto del espíritu de la nación yo le decía ¿qué es esto? ¿dónde está? que es algo bastante inasible es una idea esencialista hay como una esencia detrás del espíritu alemán del espíritu argentino de los espíritus nacionales que en tanto esencia en principio sería inmodificable sería eterno y está ahí ¿no? está ahí eso sería para bien o para mal una esencia es algo dado y en todo caso en tanto esencia los accidentes los detalles le inhibieren le vienen después no son esenciales justamente no son lo más importante hay algo hay un magma que es el espíritu nacional que está y es inmodificable insisto y es homogéneo y como individuos nos determina ¿por qué retomo esto? porque vamos a ver la postura de Kant al respecto que va a ser una postura antagónica para eso me voy a basar particularmente en un librito de Kant fue el que les dejé que se llama Sobre la paz perpetua Sobre la paz perpetua es un libro de 1795 1795 es un libro por ejemplo que está cercano a la metafísica de las costumbres que es de 1797 para que se dé una idea de la época en que en que dentro de la de la bibliografía kantiana se encuentra este muy pequeño libro pero importante un libro que a su vez es parte de una tradición uno puede encontrar una tradición hay toda una una serie de pensadores algunos no muy conocidos que toman esta cuestión de la paz este problema de la paz ¿de los pensadores argentinos? ¿qué pensaba argentino podría tomar? bueno en realidad como siempre los argentinos tenemos esta capacidad extraña de realizar híbridos bastante particulares porque la generación del 37 es la generación que piensa el proyecto nacional en Argentina Sarmiento Alder y Echeverría etcétera se la llama generación romántica y con buenas razones pero también a su vez es una generación que tiene mucho de iluminista hay grandes ideas o muchas de las ideas que están en esta generación son iluministas y en ese sentido se contradicen entonces como suele suceder insisto muchas veces el argentino retoma y termina acomodando a las realidades particulares ideas que en principio resultan contradictorias pero hay toda una idea acerca del progreso acerca de por ejemplo reivindicar la ciudad en el proyecto en el proyecto de Sarmiento y a su vez el gran problema de ser un romántico argentino es decir ser un romántico alguien que realza valores tradicionales y antiguos en un lugar donde lo tradicional y lo antiguo o bien no existe o bien no quiero verlo porque en el proyecto de la generación del 37 el pasado es la barbarie el pasado son los índios y es el vacío entonces son unos románticos que son esencialistas de una esencia proyectada a construir esa es la gran paradoja ¿no? o sea es una esencia a construir ese es el gran problema así que en todo caso digo iluministas puros argentinos no hay lo que hay son ideas que atraviesan a los pensadores importantes en todo caso después lo que hay también son bueno pensadores más bien positivistas más a fin del siglo XIX del siglo XX que uno puede decir vienen de la parte del iluminismo ¿no? no sé pienso Ramos Mejía Argerich incluso los tarwinistas sociales ¿no? ahí tal vez encontrar algo una forma más pura o incluso el último Sarmiento también que se dice positivista o está mucho más pegado el positivismo ahí puede ser bueno le decía que este trabajito de Kant es parte de una tradición y dentro de esta tradición que tiene como problema la paz ahí había quedado en todo caso uno puede decir la paz evidentemente siempre tiene que haber sido una cuestión a tener en cuenta en el caso del contexto de Kant claramente era un contexto donde las guerras se sucedían había grandes guerras guerras importantes probablemente las que vinieron después fueron peor pero en ese momento a Kant le preocupaba por supuesto guerras religiosas guerras políticas guerras entre monarquías etc. ¿no? guerras varias entonces uno de los temas a tener en cuenta es ¿cómo podemos hacer para que haya paz? ¿pero qué tipo de paz? una paz perpetua es decir una paz estable no una paz como diría Kant de los tratados ¿no? ¿el tratado qué? el tratado es bueno dos estados se juntan y dicen bueno arreglemos que por un tiempo no nos no nos no nos matamos bueno está bien bueno esa paz es inestable ¿sí? durará lo que dura el tratado entonces Kant está pensando en una paz duradera en algún punto este escrito de Kant dicho por el mismo es utópico utópico tomémoslo aquí como en su estricta definición o sea es algo irrealizable ¿no? la utopía es algo irrealizable entonces uno podría decir bueno es alguien que está escribiendo sobre algo que nunca va a pasar sí en parte sí en parte sí dicho por él insisto dicho por él y a su vez Kant en otro sentido es muy realista no son contradictorios estos dos elementos ser utópico y ser realista en otro caso probablemente como es realista es utópico ¿sí? como se da cuenta de lo que sucede se da cuenta que lo otro no va a suceder ahora vamos a ver porque adelanto un poco para que se entiendan que no quede en un juego de palabras Kant va a pensar que la manera en que puede haber una paz perpetua estable es solamente en la medida en que los estados se junten se junten en una confederación de estados no que se junten todos y que desaparezcan los estados y se forme el gran estado mundial no justamente no que se junten pero que cada uno siga siendo su propio estado se junta el estado argentino el alemán el francés el inglés todos nos juntamos en la confederación de estados mundial pero nosotros seguimos siendo argentinos los ingleses siguen siendo ingleses piensen en parte en parte bueno que es lo que pasa en Europa bueno los franceses siguen siendo franceses y responden al estado alemán hay los psicoanalistas de la sala se deben estar haciendo una panzada responden al estado francés como nosotros que respondemos al estado argentino pero a su vez forman parte de Europa ¿sí? entonces bueno ahí está esta tensión que les mencionaba antes pero él cree que en la medida en que los estados sigan actuando separadamente no va a haber paz posible por lo que decíamos antes que incluso lo decía Herder porque hay una lógica de las relaciones estatales que hace que siempre estén en guerra entonces hay que disolver esa lógica ¿cómo hacemos para disolverla? bueno que se unan en una confederación adelantando un poco entonces es utópico ¿por qué? porque sabe que es muy difícil que eso suceda por no decir imposible pero es realista en la propuesta que hace ¿por qué? porque él se da cuenta que si se produjera algo así como una estructura de un supraestado mundial lo que ocurriría es que terminaría gobernando el más fuerte es decir supongamos una situación como la de hoy donde uno dice bueno Kant tiene razón hay que disolver las fronteras estatales tenemos que estar todos unidos y formar un estado planetario ¿no? podría ser intuitivamente digamos ¿qué les parece a ustedes? finalmente ¿quién terminaría gobernando? el más fuerte digamos en la ONU digamos ¿y quién se impone Estados Unidos? ¿no? es decir bueno ni que hablar en las en las estructuras donde de las superpotencias con poder de veto como dice el compañero pero incluso en la ONU ¿sí? donde aparentemente eso no está hay una situación práctica que digo lo que hablábamos antes con Irak ¿qué puede hacer la ONU más que decirle a Estados Unidos está mal lo que vas a hacer? estamos todos en desacuerdo con lo que vos vas a hacer y Estados Unidos dice bueno yo lo voy a hacer igual y nosotros le decimos pero está mal y bueno pero lo vamos a hacer igual entonces lo que Kant supone y el temor de Kant es este es decir ojo que tras la idea de unirnos puede estar escondida la pretensión de uno de los estados llamémosle Estados Unidos llamémosle Francia Alemania en Europa lo que sean los estados que son potencias de justamente imponerse a los otros estados entonces Kant lo que está pensando es unámosnos pero que la soberanía quede en cada uno de los estados los estados no tienen que delegar soberanía si delegamos soberanía gana Estados Unidos esa es un poco la idea si delegamos soberanía en Europa gana Francia y Alemania esa es la cuestión bueno Inglaterra a su vez Inglaterra tiene toda una tradición dentro de Europa de no delegar soberanía ¿sí? y de hecho si uno estudia un poco la historia de Europa en los últimos 50 años se encuentra con dos tradiciones que uno puede ubicar como una sería la de Kant y la otra incluso podríamos pensarla como la de Habermas que es uno de los comentadores que vamos a ver en un ratito es decir todos están de acuerdo en que hay que unirse en general ¿sí? el punto es cómo hay que unirse estoy adelantando mucho pero a ver yo puedo unirme a Europa por ejemplo diciendo bueno yo soy el estado francés me uno a Europa pero yo sigo siendo soberano es lo que se llama una Europa de los estados ¿sí? ¿por qué? porque es Europa formamos Europa pero los estados siguen siendo soberanos y otra opción es unirse algunos llaman Europa de los ciudadanos o Europa de los europeos ¿sí? que se une a Europa y que se disuelvan los límites estatales la soberanía estatal Francia se une a Europa ¿sí? y acepta que Europa esta entidad nueva que es Europa gobierne incluso cuando a Francia no le gusta o Alemania o España etcétera lo que pasa en la Unión Europea hoy es un mix muy extraño ahí entre algunas cosas que se delegan ¿sí? algunos derechos soberanos que se delegan y otros que no incluso también hay como formaciones que se empiezan a estructurar que son supraestatales por ejemplo el Parlamento Europeo ¿sí? ustedes saben que hay elecciones en Europa donde uno vota un español vota a su representante en el Parlamento de España pero también vota a su representante en el Parlamento Europeo o sea que no se sabe bien todavía las atribuciones que tiene ese Parlamento o en todo caso van y vienen bueno es interesante esa cuestión entonces en ese sentido Kant es utópico y a su vez es realista tiene miedo y él entiende que más allá de que conceptualmente esto pueda sonar muy bien que hay que unirse y hay que armar la confederación lo que terminaría pasando es que si uno delega soberanía termina triunfando el más fuerte entonces para evitar eso no hay que delegar soberanía después vamos a ver que esto trae problemas pero esa sería la idea a su vez esta postura de Kant esta propuesta de Kant tiene presupuestos metafísicos importantes e ideas acerca de la naturaleza humana también importantes Kant en este sentido al igual que Hobbes cree que el hombre es malo por naturaleza el hombre es malo por naturaleza o sea también al igual que Hobbes si lo dejáramos en estricta naturaleza el hombre terminaría matándose con el otro sin embargo el hombre realiza un pacto y crea un estado también por supuesto Hobbes es un contractualista también Kant de otro estilo porque es republicano pero es un contractualista entonces ese pacto ¿de dónde sale? ¿cómo se produce? Kant dice es una conquista ese pacto ¿una conquista de qué? una conquista de la razón si yo me dejo librado a las pasiones y bueno terminamos todos matándonos pero justamente la razón se impone la razón nos muestra el camino justamente racional lo que nos conviene hacer ¿sí? nos damos cuenta que nos conviene dejar de lado nuestras pasiones nuestros sentimientos y apuntar a la razón y a su vez la razón nos dice algo nos dice que no debe haber guerra es un imperativo de la razón no debe haber guerra entonces uno puede decir bueno parece que hay como una analogía es decir dentro de un estado ahora dentro de un estado ¿no? bueno ¿cómo se forma ese estado? por lo que decíamos recién hacemos un pacto formamos un estado republicano bien ahora el problema que se da es en el ámbito de la relación entre estados en un estado hacia adentro está muy claro somos individuos que pactamos y hacemos el estado ahora entre estados ¿cómo hacemos? nos parece que no puede haber un pacto entre los estados insisto porque sería un pacto para generar ¿qué? ¿no? si fuera una formación supraestatal un super gobierno caemos en esto que mencionaba Kant en este problema que se le aparece a Kant y es el temor de que ese supraestado termine sojuzgando a los otros estados ¿si? ¿se entiende? o sea que entonces aparece este problema una cosa es el derecho doméstico es el derecho dentro de cada estado ese es el derecho doméstico otra cosa es el derecho internacional ¿qué es el derecho internacional? es el derecho entre los estados y Kant agrega un tercer tipo de derecho porque generalmente siempre hablamos de dos tipos de derechos derecho doméstico derecho internacional Kant agrega un tercero que es el derecho cosmopolita el derecho cosmopolita y Kant dice el derecho cosmopolita es un derecho superador del derecho internacional el derecho internacional es algo circunstancial es algo temporal ¿qué quiere decir con esto? dice el derecho internacional la relación entre los estados que como decíamos antes es una relación de guerra es algo circunstancial justamente cuando se imponga el derecho cosmopolita se acaban las guerras se acaban las guerras ahora les voy a hablar por supuesto qué es el derecho cosmopolita pero entonces el derecho cosmopolita en realidad es un derecho superador de todos los otros derechos del derecho doméstico en parte ahora vamos a ver de qué manera y del derecho internacional porque el derecho internacional es un derecho de guerra y de hecho para Kant es muy importante la guerra insisto porque el librito se llama sobre la paz perpetua o sea que ese es el tema y de hecho Kant se pone a teorizar sobre la guerra y a trazar o a intentar trazar algunos parámetros que hoy nos resultan familiares pero que en ese momento no lo eran uno tiende a pensar o por lo menos se tendía a pensar en ese momento que en la guerra vale todo al fin de cuentas es una guerra y de hecho hoy uno escucha incluso en aparentes discusiones acerca de lo ocurrido en el último proceso militar de que era una guerra y en ese sentido valía todo y vemos que incluso en las guerras no vale todo incluso hay límites dentro de las guerras Kant por ejemplo dice que hay una serie de límites que nos pueden sonar conocidos por ejemplo no puede haber guerras de exterminio dice él guerras de exterminio una guerra de exterminio sería una guerra donde el que gana extermina aniquila a la población perdedora como se ha dado o se puede o se puede dar o sea yo no solo gano la guerra sino que además asesino a toda tu gente eso está prohibido dice Kant tampoco puede haber guerras de lo que él llama de sujeción o sea no puede haber una guerra en la cual un estado le gana al otro y lo somete lo hace siervo porque él dice los estados son soberanos siempre son soberanos así pierda la guerra sigue siendo soberano simplemente perdió una guerra pero eso no le da derecho al estado ganador a someterlo es como que vamos a decirlo en terreno ideal como que Estados Unidos ahora decida someter a Irak supuestamente Estados Unidos lo que está tratando de hacer es que Irak recupere su soberanía ¿no? claro entonces más allá de que prácticamente esto no sea así idealmente esta es la idea que bueno yo no gano una guerra para someterlos no no yo les gano una guerra para hacerlos libres sin embargo Kant esto también es muy actual admite las guerras preventivas guerras preventivas ¿qué es una guerra preventiva? bueno una guerra donde podría darse el caso por ejemplo esto incluso también nos pasó a nosotros supongamos que Brasil nos enteramos que Brasil empieza a comprar armas compra armas compra tanques compra misiles de golpe miramos por la ventana y vemos que hay un misil que nos está apuntando acá bueno Kant diría estamos en condiciones de justificar una guerra es decir preventivamente antes de que me ataquen ataco yo me la veo venir ataco yo claro y ustedes dirán bueno hay algunos problemas por ejemplo que Estados Unidos también justifica de esta manera algunas guerras es una guerra preventiva justamente antes de que me ataquen ataco y aquí aparece el problema de siempre es un problema fáctico así bueno ¿cómo determino que ese otro es efectivamente una amenaza? porque ese es el problema yo le puse un ejemplo muy burdo si me asomo a la ventana a la ventana y veo que hay un misil que me apunta entonces disparo yo primero ahí parece muy claro el punto es cuando no está tan claro ¿qué pasa ahí? bueno en realidad esto no se puede resolver más que eso prácticamente ¿cómo? exacto ¿sí? Kennedy Cuba me dice ¿no? y bueno como aparentemente en Cuba estaban los misiles apuntando pero ahí había una guerra fría había un equilibrio donde había otros misiles que apuntaban al otro lugar entonces ninguno tiró el primer misil pero si yo pudiera anticiparme lo haría y hasta podríamos decir que es racional que yo haga eso antes que me maten a mí mato yo piensenlo en una situación no sé de que lo están asaltando y uno sabe que lo van a matar si tengo un arma disparo yo primero ¿no? ahora volviendo al tema de la utopía es utópica la paz perpetua sin embargo dice Kant nos tiene que servir y esto es muy típico de Kant nos tiene que servir como un principio regulador es decir como una idea como un faro un faro un faro ¿está bien? no vamos a llegar pero hacia allí tenemos que ir o tendríamos que ir ahora ¿qué debería darse históricamente o qué podría ayudar qué elementos qué fenómenos podrían ayudar para que nos acerquemos a este ideal bueno Kant menciona algunos en primer lugar lo que dice Kant es que las constituciones de los estados particulares que después van a armar la confederación deberían ser republicanas todos los estados deberían ser repúblicas es decir deberían tener tres poderes equilibrados como la Argentina después vamos a ver por qué el tema de las repúblicas pero él piensa en repúblicas repúblicas a su vez con un sistema representativo o sea que en principio la Argentina podría ser parte a su vez otro elemento a tener en cuenta es que esta confederación tiene que tener la capacidad de ampliarse a todo el mundo como que otra vez de manera realista Kant dice bueno esto va a empezar de a poco se van a juntar algunos y después se van a ir sumando que es como lo que pasa en Europa o lo que salvando la distancia podría pasar aquí con el Mercosur que en realidad no es una formación estrictamente política sino más bien económica pero al fin de cuentas vamos sumando y hasta uno podría pensar que en algún momento tal vez nos unimos todos esa sería la idea y por último un tema importante este es el tema central de la diferencia con Herber él dice el derecho cosmopolita esto que todavía no hemos definido bien dice Kant debe limitarse a lo que él llama condiciones de hospitalidad universal el derecho cosmopolita debe limitarse a las condiciones de hospitalidad universal que es esto significa que cada estado particular tiene la obligación de ser hospitalario con el extranjero en otras palabras no se trata simplemente la palabra hospitalario tal vez nos puede confundir en el sentido se trata de ser buenos como en Rosario también debe pasar en Buenos Aires también sin duda seamos buenos porque traen dólares no en ese sentido sino bueno está bien pero por lo que fuese no importa no pagan pero generan mueven el comercio estos estudiantes que no tienen nada que hacer y toman cerveza por lo que fuese el término hospitalario tal vez ahí no ayuda pero así es la traducción la idea sería los extranjeros tienen el mismo derecho que un nacional y los estados deben tratar a los extranjeros de la misma manera que tratan a los nacionales en otras palabras el derecho cosmopolita lo que instaura es la ciudadanía cosmopolita es decir todos somos ciudadanos del mundo eso es el derecho cosmopolita y la ciudadanía cosmopolita y ustedes lo habrán escuchado mil veces la frase ciudadano del mundo ciudadano del mundo significa bueno justamente esto que en realidad yo podría transitar en todo el mundo o a través de todo el mundo libremente con los mismos derechos que cualquiera y ustedes dirán ¿por qué? porque tengo derechos naturales que en tanto ser humano en términos de hoy porque Cándo lo decía así pero en términos de hoy porque hay derechos humanos que son universales entonces ¿qué me importan los límites políticos culturales? los valores de esta comunidad o de este estado estos derechos se me tienen que respetar o porque yo yo soy mujer y voy a una comunidad musulmana tengo que aceptar ¿sí? que me entierren viva como les ponía el ejemplo aquella vez porque le fui a infir a mi marido no no ¿qué importa? hay derechos que ponen límites a las imposiciones culturales entonces Cándo le diría a Herder está bien no eliminemos las tradiciones los valores está muy bien pero sí que tienen límites tienen límites si usted tiene un partido nazi bueno usted tendrá cierto margen para hacer cosas ahora cuando usted se propone matar gente ahí tiene un límite eso usted no lo puede hacer entonces la definición de la identidad humana es previa a la participación en una comunidad yo no me defino por ser alemán o por ser argentino yo me defino por ser humano ¿sí? ¿se entiende la diferencia? es algo que está antes ¿sí? es antes por el solo hecho de nacer no importa dónde yo tengo esos derechos y son inalienables no se negocian además ni siquiera los puedo utilizar yo ni siquiera los puedo vender yo son y no son míos eso también es muy interesante ¿no? pero yo no puedo vender mis derechos humanos bien hasta aquí la presentación de Kant lo que a mí me interesaba para darle un toque de actualidad es ver lo que o tematizar lo que dice un pensador alemán contemporáneo seguramente lo conocen que es Jürgen Habermas Jürgen Habermas que escribe un articulito que yo se los dejé en fotocopiadora que es una especie de homenaje crítico a la idea de Kant de la paz perpetua ¿no? él escribe entonces un artículo que se llama la idea kantiana de la paz perpetua desde la distancia histórica de 200 años justamente porque lo escribe 200 años después más o menos de la aparición del libro de Kant y ahora el título es muy descriptivo y es muy honesto porque muchas de las críticas que Habermas le hace a Kant tienen que ver con cosas que Kant no podría haber imaginado ahora le voy a poner algunos ejemplos ¿no? y Habermas lo dice también dice bueno pobre Kant tampoco podemos achacarle algunos errores de fenómenos insisto inimaginables en la historia de la humanidad pero entonces lo que intenta hacer Habermas es retomar esta idea de Kant del derecho cosmopolita y vamos a decirlo así ayornarla a los tiempos que corren hay varios elementos que Habermas le critica a Kant el principal el más importante es la manera en que Kant piensa esta unión de los estados porque hasta aquí tal cual lo presenté en principio no habría ningún problema se juntan deciden hacer la paz y se establece la paz y Habermas dirá bueno esto es un poco ingenuo ¿por qué? porque por lo que decíamos antes como Kant tiene miedo de que se forme un super estado que termine sojuzgando al resto de los estados esta confederación está estructurada de manera tal que ese pacto que cada uno de los estados realiza para armarse en una confederación puede ser disuelto cuando quieran es decir yo soy un estado argentino me conviene entrar en la confederación por lo que fuese por motivos económicos o por la paz por lo que fuese formo la confederación y de repente no me conviene más tal vez porque económicamente como se eliminaron las barreras ahora mis productores pierden plata porque el otro produce más barato vos no me conviene más me voy Kant deja espacio para eso justamente por este temor que tenía antes porque si yo delego a ver ¿qué pasa en un estado doméstico? yo no puedo irme yo hago un pacto soy parte del estado argentino pero yo no puedo ahora decir bueno me canse del pacto ahora soy un clandestino y la ley va por el costado mío yo no puedo hacer eso pero Kant dice eso sí se puede hacer en la confederación porque yo no los estados no están sujetos a un super estado como si están los individuos en el estado doméstico entonces Kant le deja ese espacio a los estados para decir yo me salgo me puedo ir total soy soberano yo me autogobierno entonces la pregunta que hace Habermas es ¿cómo garantizamos entonces que hay estabilidad? si al fin de cuentas un estado va a estar mientras le convenga y cuando no le convenga se va o sea al fin de cuentas estaríamos con el mismo problema de antes si seguimos estando en estado de naturaleza estamos mientras nos conviene cuando no nos conviene hacemos la guerra ese es el problema que ve Habermas o sea la forma en que lo presenta Kant es una manera muy endeble porque en realidad los estados no están obligados o sea ¿qué es lo que me obliga a mí a participar de la confederación? nada yo como individuo sí estoy obligado a participar o a someterme a las leyes argentinas pero el estado ¿qué lo obliga? ¿qué obliga al estado a participar de la confederación? yo no quiero abrumarlos con cuestiones técnicas pero entiendan que es un problema importante ¿qué es lo que dice Habermas? con todos los peligros si se quiere de la propuesta de Habermas hay que hacer algo parecido hay que en realidad profundizar lo que se está haciendo en la Unión Europea es decir los estados tienen que perder la soberanía la tienen que perder cuando forman la Unión tienen que justamente delegar esa soberanía a la Unión entonces la Unión Europea tiene que estar o la constitución de la Unión Europea tiene que estar por encima de la constitución francesa de la constitución alemana de la española y de la rumana porque si no caemos en el problema que le aparecía a Kant como entonces yo soy parte de la confederación pero no cedo nada no, bueno tenés que ceder ¿por qué? porque cuando cedes esa soberanía estás obligado ahí sí estás obligado ¿por qué? por Europa por el Estado Europeo yo como individuo cuando cedo mi soberanía mi soberanía de decidir matar gente estoy obligado por el Estado porque hay una ley que me dice si vos matás vas a la cárcel entonces Habermann dice tratemos de llevar esto al plano entre los estados que haya una ley que esté por encima de la soberanía de los estados pongo un ejemplo el Tribunal de la Haya Uruguay y Argentina están discutiendo el tema de las papeleras en el Tribunal de la Haya un problema estatal que obviamente como es entre estados en principio no se puede resolver más que por la guerra ¿sí? sino como se resuelve digamos diplomacia o guerra sin embargo se crea una institución supraestatal que está por encima de estos estados los estados la aceptan porque Argentina y Uruguay dicen bueno vamos allá lo que se resuelva allá lo aceptamos porque si no tampoco tiene sentido ¿no? vamos si no nos gusta no lo aceptamos entonces ahí los estados son como individuos como somos nosotros ante un juez ¿sí? problema de separación vamos ante el juez las dos partes ¿sí? y siempre ella se lleva a la casa al auto y nosotros los hijos ¿no? bueno acá no sé qué va a pasar entre Uruguay y Argentina pero se resuelve con algo que está más allá de los estados entonces Habermas está pensando en eso hay que delegar la soberanía y tiene que haber una constitución común no las constituciones particulares de cada uno de los estados no, tiene que haber una constitución común que valga para todos ¿qué principios tiene que tener esa constitución? bueno en principio tendría que respetar los derechos humanos no es cualquier constitución no una constitución que justamente garantice el respeto de los derechos humanos en tanto universales por supuesto alguien podría adjudicarle a Habermas o Kant de su tumba podría decirle estás siendo vos ingenuo estás pensando que esto es muy fácil y que finalmente no va a haber situaciones de poder fáctico que se impongan y todo va a estar en igualdad de condiciones así que Kant claramente podría achacarle lo mismo a Habermas pero estamos pensando dos opciones dentro de lo que sería un derecho cosmopolita y hay algunos puntos interesantes que yo les adelantaba para ir cerrando estas críticas que Habermas le hace a Kant pero lo perdona es decir Habermas le diría bueno vos esto no podrías haberlo visto ¿qué cosas? por ejemplo Kant suponía que las repúblicas son pacíficas es decir que los estados republicanos nunca van a hacer guerras ¿por qué? porque supuestamente en los estados republicanos hay una mayor participación de los ciudadanos en el ideal equilibrio de poder hay uno de los poderes que representa a los ciudadanos el poder legislativo con sus representantes está justamente representando a los ciudadanos entonces ese equilibrio de poder en las decisiones que además es muy complejo porque a fin de cuentas una república es casi como el problema de la trinidad en la religión porque es una y es tres pero son tres poderes que ninguno está por sobre los otros y a su vez actúan unificadamente pero en tensiones y en equilibrio bueno es muy complejo pero hay un espacio importante que se le da a la ciudadanía como hay un espacio importante que se le da a la ciudadanía la ciudadanía no quiere hacer guerras entonces no va a haber guerras es decir ¿qué grupo de ciudadanos se le puede ocurrir hacer una guerra? cuando o bien nos van a matar o van a matar a nuestros afectos vamos a perder plata incluso así la ganemos ¿sí? entonces en realidad ninguna sociedad civil estaría interesada en hacer una guerra entonces Kant dice si hay repúblicas no va a haber guerras ¿qué le dice Habermas? dice bueno en realidad Kant no pudo prever este fenómeno que justamente hablábamos hace un rato del nacionalismo es decir incluso en estructuras republicanas con división de poderes existe esto que se llama sentimiento nacional que hace que mucha gente no se sabe bien por qué y de qué manera decide dar su vida por una causa nacional y esto Kant no lo podría haber imaginado que esto pudiera suceder como alguien puede decir yo muero por la patria para Kant incluso es absurdo esto no podría ¿qué tipo de sentimiento está ahí de fondo que nos permite entender esto? la vida por la patria yo juro dar la vida por la patria resulta algo que en Kant era inimaginable entonces conclusión de esto digo sería que las repúblicas no necesariamente nos garantizan la paz pero incluso los que venden armas pierden plata por otro lado o sea en situación de guerra no gana nadie en general o en todo caso se gana menos insisto Habermas tampoco le dice estrictamente que está equivocado a ver ¿qué es el Mercosur? sino una asociación económica ¿no? está claramente o sea que lo que nos unió fue la economía ahora ¿qué es lo que dice Habermas? dice bueno hay algo que no pudo prever Kant en principio que la economía también iba a generar grandes conflictos internos en otras palabras lucha de clases o sea internamente la sociedad se iba a dividir ¿en qué? en clases productores y trabajadores productores y proletarios burgueses y proletarios eso por un lado con lo cual en todo caso podría haber guerras civiles por decirlo de alguna manera pero por otro lado también muy importante algo que no pudo prever Kant es que hay una lógica en este caso del capitalismo o de la economía capitalista que es imperialista es decir cuando el capitalismo digamos ya ha agotado el mercado interno tiene que salir afuera a buscar otros otros mercados y en todo caso uno puede pensar que la historia de cierta etapa del colonialismo tiene que ver con eso ¿sí? Inglaterra sale a conquistar los mares porque necesita otro mercado donde poner los productos ya está ya hemos vendido todo acá no hay más gente para comprar no tiene que salir a comprar otra gente entonces la economía finalmente está claro que nos acerca pero también nos puede alejar y por último un tema que que es muy interesante Kant es uno de los pensadores de los primeros pensadores es que hablan de la esfera pública de la opinión pública Kant dice es muy importante la opinión pública ¿para qué? por ejemplo para controlar al gobierno es decir ante una pregunta uno podría preguntarse bueno ¿cómo sabemos cuando el gobierno actúa bien o actúa mal? bueno hay que preguntárselo a la opinión pública ¿la opinión pública aprueba la acción del gobierno? sí bueno entonces está bien sino la prueba está mal esto en el terreno ideal ¿por qué en el terreno ideal? porque en realidad Kant está pensando en una opinión pública muy restringida ¿restringida a qué? a un grupo selecto de intelectuales la opinión pública de Kant es esto es un grupo de intelectuales letrados y formados que estarían en condiciones de criticar las acciones del gobierno o controlar las acciones del gobierno deja ver más que le dice Kant no pudo prever nunca que la opinión pública puede ser la opinión de una masa completamente estructurada y moldeada en función de los intereses de unos medios de comunicación que llegan a nivel planetario o sea que entonces a diferencia de una masa crítica justamente la masa es una masa amorfa que se acomoda en función de esta nueva tecnología que son los medios masivos de comunicación que por supuesto Kant no podía imaginar Kant no podía imaginar la internet ni la televisión etc. entonces en estos tres puntos que Kant suponía que nos podían acercar a esta confederación digamos que históricamente se equivocó y ahora sí para no aburrirlos ¿qué propone Habermas? propuestas muy específicas bueno algunas de las que ya las mencioné en todo caso ¿qué elementos aparecen y nos dan la pauta de que a fin de cuentas nos estamos acercando a esta confederación de estados? bueno por otro lado el tribunal de la Haya y por otro lado algo que él sí lo indica como propuesta que les mencionaba antes él dice es necesario que haya una fuerza militar de la confederación por lo que les decía recién o sea ¿cómo obligamos en este caso a Estados Unidos a que acate las decisiones de la ONU y con un ejército más fuerte que el de Estados Unidos es decir a través del temor si no no tengo otra manera de poder controlar si esto es una discusión muy larga acerca de en todo caso por qué uno obedece una norma o una ley algunos pueden decir que se obedece por temor yo quisiera matar gente y no mato simplemente porque tengo miedo a ir a la cárcel y entonces dirán no yo no mato porque está mal matar bueno es una discusión eterna ahora sí por último la última crítica muy importante que le hace Habermas a Kant es que Kant en el derecho cosmopolita incluso todavía sigue pensando en términos de Estados él sigue pensando que los sujetos del derecho del derecho internacional son los Estados y Habermas dice no hay que disolver hay que disolver los Estados los sujetos tienen que ser los individuos el derecho cosmopolita este derecho que va a regular el mundo tiene que tener en cuenta a los Estados o a los individuos no a los individuos para qué los Estados para qué una frontera estatal en el medio entre el gran el gran mundo el Estado mundial y los individuos por qué tiene que haber algo en el medio no tiene sentido si hay derechos humanos universales que hay que respetarse que hay que respetarlos no hace falta que haya nada en el medio o sea que la relación tiene que ser entre ciudadanos y la gran el gran Estado mundial por qué porque somos ciudadanos del mundo o sea mi relación es con el mundo con la unión mundial no con Argentina no tiene sentido ya tener una relación con el Estado argentino si en realidad todos respetamos lo mismo bien preguntas no, está bien vale la aclaración justo está pensando en eso la unión europea no disuelve las soberanías particulares lo que uno tiene es una doble ciudadanía o sea yo soy europeo y soy español o sea que en ese sentido está más cerca de Kant porque por eso hay toda una discusión a su vez acerca de la constitución pero la idea es que en algún momento se va a aceptar la constitución europea pero entonces hoy lo que uno de hecho si alguno de ustedes tendrá el pasaporte uno tiene pasaporte comunitario o sea uno uno es europeo además de ser italiano o español digamos que me imagino que sea la mayoría pero así que es una y acá nosotros somos también comunitarios en el sentido del Mercosur somos ciudadanos del Mercosur así que debemos estar muy orgullosos por eso bueno la idea del euro nosotros todavía ni siquiera hemos logrado una moneda común pero el euro es esa es la misma idea si yo lo tomé como sinónimo si si comunidad y unión europea tal vez históricamente hay momentos donde aparecen como diferentes pero yo pienso en una digamos pienso en la conjunción de los estados de Europa en ese sentido lo utilizaba como sinónimo pero no si vos rasteas en la historia hay comunidad y unión por eso claro por eso pero acá lo podemos tomar como sinónimo a ver ella ella indica que el pensamiento de Kant al fin de cuentas si bien se presenta como universal finalmente parece circunscribirse nada más que a Occidente y seguramente es así probablemente se nos pueda acusar otra vez de etnocentristas en este caso y de suponer que cuando hablamos del mundo hablamos de los problemas occidentales simplemente pero exactamente alguien puede decir que esto es parte de la hegemonía de la ciencia occidental y yo creo que efectivamente hay ahí como una especie de hiato respecto al mundo oriental que desde aquí de Occidente no se lo toma en cuenta por lo menos hay grandes sectores del mundo con culturas que resultan aparentemente inconmensurables sí a ver yo propongo una cosa el que se quiera ir váyase ahora y los demás se quedan claro porque si no digamos estamos como en una eterna diáspora estoy esperando que se acabe la a ver entonces siendo la a la pregunta de la de la compañera esta cuestión de si la generación del 35 como puede ser que una esencia proyectada digo está este problema que y la y por un lado digamos la posibilidad inédita de un grupo de intelectuales de estructurar y formar una nación algo que es verdaderamente inédito porque en realidad en Europa el camino es inverso en Europa todos dicen primero hubo nación y después hubo estado y acá vos tenés el camino inverso hay estado porque de golpe apareció el estado ni siquiera ni siquiera hubo una gran revolución en realidad el rey fue preso y de golpe dijimos ¿qué hacemos con esto? entonces lo que hay que hacer es llenar este vacío que es el estado formal y abstracto se les presenta una oportunidad interesantísima un grupo de intelectuales y bueno somos nosotros al fin de cuentas lo que podemos pensar esto pero es un proyecto es un proyecto que finalmente termina en algo uno puede decir que en los años 80 hay una nación por lo menos este proyecto se concretizó probablemente no de la manera en que idealmente ellos lo pensaron de hecho ellos pensaban en un proyecto de traer inmigrantes y obviamente los inmigrantes que vinieron no eran los que querían ellos con lo cual hubo que hacer otro tipo de cosas pero entonces la paradoja del romanticismo argentino que piensa que hay una nación esencial vinculada al idioma es que esa nación no existía entonces había que ir a buscarla esa es la gran cuestión y lo interesantísimo del caso argentino cómo ser romántico cuando está todo por hacerse cuando no hay pasado cómo ser romántico sin pasado vale la creación que yo había mencionado antes por supuesto no hay pasado porque el pasado lo quiero eludir porque el pasado es el caudillo es la pampa es Facundo y son los indios y yo no quiero que ese sea mi pasado entonces mi pasado lo voy a tener que ir a buscar a Europa por decirlo de alguna manera van a tener que venir los europeos a mostrarnos nuestro pasado vale todo este juego de metáforas ¿cómo se convierte esa posición de que los ciudadanos y la confederación cuando estos ciudadanos desde esta tradición no son iguales algunos tienen todos sin relación de tradición que los diferentes la respuesta es que Habermas hizo liberal de grande esa es la respuesta veamos renegó la escuela de Frankfurt y se hizo liberal pero sí no tengo otra respuesta más que decirte sí efectivamente parece haber una tensión ahí y otra vez se quiere una cierta ingenuidad y una a ver por supuesto tal cual yo lo presenté Habermas por supuesto es más complejo eso voy pero así presentado las cuestiones económicas estarían al margen derecho bueno él hace toda una estructura toda su filosofía es acerca de la comunidad del aula y de la comunicación pública etcétera etcétera y aparentemente ahí sus vestigios marxistas por lo menos quedaron a un costado ¿no hay una clase de un rato ¿no hay una clase de un rato no hay una clase no él eso digamos a ver por supuesto en una clase de un rato yo salteo cosas estoy siendo injusto con él de hecho él incluso tampoco es tan crítico respecto a la opinión pública actual él dice por ejemplo no las multinacionales pero incluso la idea de internet por ejemplo las telecomunicaciones por un lado uno puede decir bueno podemos homogeneizar para mal se podría imponer un pensamiento único eso podría ser una opción pero no también dice al fin de cuentas genera que diferentes personas en diferentes lugares del mundo puedan apoyar una misma causa por ejemplo la causa ecológica o cuánto que también está de moda hay algún tipo de conflicto en algún lugar y bueno a través de internet diferentes lugares adhirieron y se comunicaron entonces hay como una especie de conciencia mundial otra vez volviendo a lo que decía ella cuando uno dice mundial debería decir occidental pero sabemos de mundial para ser endocentristas que efectivamente existe hay como una vamos a decirlo otra vez en occidente en principio todos estamos más o menos de acuerdo en que hay derechos humanos que hay que respetar y si no se lo respeta nos quejamos tal vez no se lo respeta después está la cárcel de Guantánamo pero no importa pero uno se queja igual entonces eso es algo que se produjo por el avance de las telecomunicaciones y por una opinión pública global y mundial que es bienvenida dice Habermas también entonces no solo son las masas tinerizadas ¿no? no, bueno hay otra cosa también que se puede construir globalmente por eso Habermas tampoco es tan ingenuo y dice bienvenida a la globalización como si fuera un liberal tonto a lo grondona no, por supuesto es más complejo pero hay aspectos de la globalización que son buenos otra vez volvemos Tribunal de la Haya ese tipo de aspectos universales si son bienvenidos y otros no ¿la sociedad no se puede utilizar para la gente que se ha movido en todos y por lo tanto viviendo en la sociedad sí 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 está bien la idea es tratar de vincular esos cambios dinámicos de la sociedad dentro de una estructura universal hay cambios en una sociedad en todo caso si se respetan determinados derechos a los cambios yo puedo cambiar mi forma de pensar si tengo un derecho al libre pensamiento entonces eso es un poco la idea liberal bueno entonces el estado en este caso el estado planetario me tiene que garantizar en todo caso ese derecho derecho a expresarme libremente bueno y después yo haré con eso lo que quiera me quedo en mi casa o salgo a hacer una manifestación en Uruguay bueno no importa esa sería la idea yo no sé no pero sí sí para ellos es naturalmente así no bueno en realidad no no vos podrías no necesariamente vos podés decir yo innatamente soy así pero existiría la posibilidad de cambio en realidad esto lo habíamos charlado incluso en la primera clase con protágoras porque hay autores que hablan de dobles naturalezas es decir que uno naturalmente de una determinada manera pero potencialmente puede cambiar esa naturaleza transformándose en una especie de segunda naturaleza digo de verdad en el caso de protagoras era la educación vos nacés malo ahora resulta que te educan y te volvés sociable y digo sin caer en esta cuestión digamos negro o blanco no sé yo podría por ejemplo autodefinirme conscientemente como un tipo malo podría ser digo no no lo estoy pensando en voz alta pero no no necesariamente es algo que va a estar está bien vos podés por ahí decir bueno en realidad esa es una elaboración que vos hacés sobre está bien bueno está bien estamos ya en cuestiones conscientes e inconscientes bueno pero digamos dejando de lado eso que puede ser discutible yo podría definirme más allá de estar atravesado por la cultura bueno de una determinada manera y ser consciente de ciertas características mías y en principio también poder cambiarlas en el caso de Kant es mucho más complejo porque otra vez vuelve este tema de la astucia de la razón que él dice los hombres son malos pero como hay un plan natural ya no es divino pero acá es natural que está por encima de los hombres todas las acciones malas que hacen los hombres llevan hacia el bien de la humanidad ¿sí? vos haces el mal pero sin embargo estás canalizando el plan natural que lleva al bien de la humanidad ¿sí? incluso en las guerras vamos a poner un ejemplo que existiese la segunda guerra mundial una atrocidad ¿sí? hecha por hombres en realidad ¿qué generó? que tres años después apareciera una declaración universal de los derechos humanos entonces en algún punto uno puede decir gracias a la guerra o no hay mal porque por bien no venga gracias a la guerra en realidad dimos un paso fundamental ¿sí? entonces a pesar de la barbarie humana igual hay algo que está por encima de esa barbarie que le trasciende esa barbarie humana y que la lleva hacia la paz perpetua ¿sí? y a la estabilidad no importa esa es una cuestión yo entiendo lo que usted dice pero es una cuestión fáctica bueno hay gente que no lo respeta está bien pero antes ni siquiera había conciencia de que había que respetarlo esa sería la diferencia hoy uno dice si no lo respeto si no lo respetaste critico antes ni siquiera existía esa esa idea ¿sí? no si les molesta lo hacen igual pero les molesta ellos quisieran hacer todo justificados avalados no lo pueden lograr y no lo hacen y lo hacen igual cierro con dos cosas que me llegan acá a ver bueno me preguntan por el tema de la materia que que vendría a en el segundo cuatrimestre a reemplazar a esta es pensamiento para lo que les interesa y después qué pregunta bárbara esta parece el propósito quieren saber dónde comprar mi libro gracias gracias por la pregunta el libro está en Homo Sapiens está en Homo Sapiens se llama Relativismo e Inconvenzulabilidad un libro maravilloso ya lo saben así que bueno gracias por esta pregunta bárbara bueno nos vemos la próxima chau gracias chau chau Gracias por ver el video.